Ante este Bilbao Atleti, la tiene Williams Entregando atrás, se la va a quitar de encima Por baja de tarjeta, entra Pedro Un central por el... Un segundito antes, hubiera sido una ocasión clarísima para el Toledo Lo intenta progresar por la derecha Echeverría Se tira al suelo bien con todo Tete, balón para el Bilbao Atleti Ya para acabar la presentación, por final encuentro el señor José Cauce los hace Del colegio andaluz Gaditano Va a poner la pelota en juego Echeverría Va pidiendo un desmarque de sus jugadores, ahí vemos que aparece Williams La va a recibir Williams También toca muy bien el balón, de momento se está entregando muy bien en esa banda Morales, uno de los fijos del año pasado, bueno, casi titular en todos los partidos Si nos quedamos de ahora, pues ahora en el partido La pelota la pone en juego el Bilbao Atleti, está jugando con Williams Williams, delante de él estaba Delerma, juega con Echeverría Presionaron bueno Sale bien por la derecha El conjunto Bilbao Atleti, el balón para Williams Williams en la frontal, va a colar dentro Bueno para Rufino, Rufino hay el apoyo Creo que juega extraordinariamente bien ahí con Rufino, con Colinas Se va a jugar a la corte Aarón bueno, ahora la va a luchar Ahí era Rufino, el balón le va a quedar a Echeverría Echeverría desplegándose para el Bilbao Atleti El balón de profundidad para Williams Cuidado que tiene mucha potencia Ahí viene Williams Ojo, se la va a llevar ante Toño Baje Mucho peligro, William en línea de fondo Balón atrás El balón al palo Lo ha echado fuera Lo que llamamos de partido Ojo, ahora el Toledo intentaba llegar en Econ Que se va a... Y atrás con Juaristi Juaristi para Echeverría Pelea con él, Aarón Las líneas hacen que haya ese tipo de espacios Ahora el balón no era muy fácil para Aarón Pero sí que controlándola bien Pues puede tener mucha progresión En su bando Miquel Vezga cambiando Entregando para el otro lateral Para Echeverría A pie de Onda Barrena Organizando el equipo Encuentra el toque de Salinas El balón para Williams Lo salva, se tiene que tirar al suelo A puntito de llegar a Aarón Bueno Está entregando para Onda Barrena Onda Barrena que levanta la cabeza Ve la llegada por la derecha de Echeverría Delante de él Está Aarón Bueno Vamos a ver Echeverría La va a buscar el centro Llega William ¡Fuera! Y bien la ha puesto Echeverría Que bien llegó Apareció Williams Y el balón cerquita El palo izquierdo de ese hombre De Manolo Sí, peguían fuera de juego Los jugadores del Toledo Pero el asistente No ha levantado la bandera Ha pasado muy cerca Ese remate de William Que por cierto No ha marcado ningún gol Lejos de Lezama Todos los ocho Que lleva esta temporada Los ha hecho Jugando como local Si han venido los de Leverton Y los del Bayern Leverkusen Para verle Me convidió marcar alguno hoy Yo creo que está El fallo del rival No más que Sí Aprovecharse del fallo del rival Exacto Aunque es una buena Lo central a todas esas pelotas Tiene que tocar atrás Para Juaristi Y este con Echeverría Con la pelota Va a presionar tímidamente Neko Toca con Echeverría Sin recursos Cada uno está Digamos explotando Lo bueno que tiene Colocado Oscar Gil Despejando Pelota para Icar Lo vuelve a intentar Qué buena la pelota En profundidad Sin embargo La ventaja va a ser Para Echeverría Protege Echeverría Será balón de banda Para el Bilbao Atleti Y al Toledo Encontrar ahí Esos hombres Entre Eneco También Arón Bueno Que no están apareciendo Bueno A veces nos exigimos Demasiado Parías Y lo hace Delerma Delerma para Arón Bueno Demasiado largo Ese balón Que vuelve a recuperar El Bilbao Atleti Pelota para Williams Tirando la pared Williams Con Salinas Sigue Williams Le está doblando Ya Echeverría Que es quien recibe Otra vez Williams Clase para Eneco Ahí sí tiene metros El Toledo Vamos a ver Eneco Conduciendo la pelota Tiene abierto Arón Recibe Arón Bueno Hay que medirse De mano a mano Arón Bueno Se le va demasiado larga Le regala el despeje Echeverría Tiene que entregar atrás Buen trabajo defensivo El lateral del Toledo Sí Sin entrarle Nada más que fijando La posición Y obligándole a estar Fuera del área Echeverría Con Arón Bueno Se va Echeverría Que bueno El Bilbao Atleti Y recupera a Colina Vaya partido Está haciendo balón Para Eneco Eneco que se duerme Con la pelota La va a entregar Sin embargo a Colinas A su izquierda A su izquierda Tiene Arón Bueno Prefiere aguantar Tocar en cortito Para De Lerma La llegada de De Lerma De Lerma girándose Le frena a Bonda Barrena Viene contra la izquierda Arón Bueno Puede entrar desde ahí Arón Bueno Viene a la rosca El balón cerrado Sin problema De Christopher De Ciudad Real Al filo de Están Sos de Argentina Sigo Alcázar Cuando se lanza el Toledo El balón es bueno Para Eneco 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 en la frontal La pequeña Pues tiene todas las opciones Y por lo menos Que esa jugada Se pueda seguir Está cada vez mejor El Toledo Creciéndose Con el paso de los minutos O a Miquel Vesga Con Echeverría Delante del Tete Echeverría en diagonal El recorte ante Icar La pelota a la frontal Ahí lleva peligro Para Salina La pega Salina Aquí buenos futbolistas Tanto en uno Como en otro equipo Balón arriba El año pasado En la visita del Bilbao Atletic Destacó Unai López Hoy en la primera plantilla Del cuadro bilbaíno Como jugó en ese partido Es cierto Unai López Una de las perlas Internacional ya Sub-21 Códor al que le hemos visto De esta temporada Hacer cosas grandes En Champions Por ejemplo Casa Salina La pide William Recibe William Ojo William Lo va a intentar El Bilbao levanta la cabeza Pelota Hacia Echeverría Final Conquense Buenas noticias Porque Se recuerden Hoy Tenemos doble sesión de fútbol Del balón Buscando Pero cuidado cuidado Que ha abierto ahí William La ciudad de Echeverría Y peligro Que bien se tira Tete Será finalmente Saque de esquina Es el primero Que tengo contabilizado Del Bilbao Atleti En lo que íbamos De Así es De encuentro Y ojo A esta tipo de jugada Porque La verdad es que Estamos un poco De ventaja Por arriba Que comen muy bien Los chavales De Lezama Altísimos Fuertes Estamos viendo Por ejemplo A Williams Torbando ahí El primer palo Al guardameta Está preparado Un davarrena Para ponerlo Desde la esquina En corto Tocando para Salinas Ojo Juego de ensayada Echeverría Bien Ahí Garcet La leído Metió la cabeza Regalo Para el Toledo Que se hace Con la pelota Balón intentaba Progresar Colinas Se hace un lío Ahí con Echeverría Al final Le acaba quitando La pelota El lateral Llegando para Salinas Se me da falta Se enfada el cuco Cicanda Víctor Porque era su especialidad Como futbolista Un poquito el estilo De Kiko Narváez También Así Hombre El balón Que puede llevar peligro Para Merino Se desdobla ya Echeverría Recibe Echeverría Delante del estante Tellarón Bueno Jugando Echeverría Busca el balón Juega el Bilbao Athletic El Toledo pues sigue Intentando ahí Robar balones Otra vez Merino Ojo que viene Echeverría La ha pegado por Dio Vamos a ver Eneko Levantando la cabeza Le está persiguiendo Unda Barrena Aguante Eneko Jugador habilidoso Eso sí Necesita un apoyo Eneko haciendo la guerra Por su cuenta Vamos a ver quién le apoya Es Aaron Bueno Aaron Bueno La deja pasar Pierde la pelota Va a recuperar Uy cuidado cuidado Que nos pilla ahí Williams Ve la subida por la derecha Echeverría Cuidado a taparle Tete La va a colgar desde ya Echeverría Amagando el centro Entrega para Miquel Este caso por el cambio Jugador que está en un gran momento De forma Eneko Pues un gran partido Por ejemplo la semana pasada En campo del Tribal Valderas La pierna y car El balón otra vez para Unda Barrena Madre mía que cambia orientación Con qué criterio A la banda derecha Sale Echeverría La puede colgar Echeverría Está solo Salinas Fuera Lo que ha perdonado Ahora el mediapunta También en algunas zonas De la grada Y eso es el salto del caballo Es el campo más ancho Ahora mismo en categoría profesional En España Qué buena la jugada del Toledo Vamos a ver que sigue Con el balón controlado Tete Tete lateral Abriendo bien La puede poner desde ahí Aarón Busca llegar a la línea de fondo Bien ahora Aarón Bueno Qué bien Sin embargo Ha reaccionado Echeverría Para el Bilobo A Letty Robándole la pelota Se van a una caba Adelante del Barranco Buenos minutos de Barranco Aunque le faltó ahí Como decía César Pegarle de primera Y ahora el salto del caballo Que juega a favor del equipo local Le bota mal Echeverría Recupera el Toledo Ha bajado mucho Crufi no se la lleva bien Crufi no toca para Aarón Bueno Aunque Fígate Es uno contra cinco Aarón Bueno Busca al juguete Y va a ese cruz a Echeverría Y saca Y se lleva la vación de la grada Sí señor Gran partido de Julio en Colinas Ese balón para Tete Y peligro La ponía al corazón Toledo que lleva peligro Lleva peligro por la izquierda El balón para Aarón Bueno Le tiene que salir ante Echeverría Bueno el recorte Ahí se le echó encima Miquel Vezga Le quitó la pelota Que sigue con el balón Va a encontrar a Sorribas Sorribas presionado Entrega el balón para Mejías Mejías tiene que soltar atrás Para Tete Vamos a ver Tete Que la va a poner Tete la va a colgar a la frontal Busca Rufino Salta con Enoi Bilbao El balón dentro del área Acaba despejando Personas ahora mismo Dentro del área Ahí viene Barranco La pone Barranco Balón arriba Saltaba Manolo El balón suelto